La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, adelantó que tras un estudio de su laboratorio se presentará el análisis de marcas de chocolate en polvo y barra en las que se detectaron empaques con menos producto que el exhibido en sus etiquetas y otras que engañan con leyendas mal elaboradas, por lo que las retirarán del mercado. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, detalló que se analizaron 32 presentaciones de chocolates en polvo y barra que se comercializan a lo largo y ancho de todo el país donde cinco marcas colocan menos productos en sus empaques. Encontramos cinco que dan de menos, el más tramposo es un chocolate que se llama Don Gustavo, ya que da 16% menos de chocolate, expresó. El caso más delicado es un producto que se llama Golden Hills y este le adiciona al chocolate grasa y manteca vegetal de palmita y no está permitido por la norma adicionar este tipo de grasa vegetal, añadió.